Es que dicen que tengamos cuidado en la bici, pero la torta que te acabas de dar, ¿aquí por qué sí? ¿Me puedes explicar qué te ha pasado? ¿Cómo te has podido caer así? Pero Aleta, levanta, a ver, a ver, levanta Levanta que nos vamos, venga Levanta Levanta que nos vamos, venga Levanta Es que estamos aquí preparándonos para la bici y se ha picado una torta Pero ¿me puedes explicar cómo te has caído? Es que no lo entiendo Estás ahí bailando y de repente la veo en el suelo destrozada y llorando Mira, las lágrimas en el suelo y todo Aleta Menos mal que llevas casco, ¿no? Si no te habrías dado Y luego dicen que tengamos cuidado en la bici, en serio No caigo, se mueve la madera Pero si es peor los accidentes en casa que en la bici, ¿a qué sí? Vaya tela Aleta, me has quitado mi ropa de navidad de móvil ¿Eh? A ver Está chula, ¿no? ¿No te quedas así? Uy, 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 qué bonito, qué bonito Gato no quiere saber nada Gato no quiere saber nada Gato no quiere saber nada Pero se te pasa ¿Por aquí? Sí, sí, por ahí Muy bien ¿Nunca hemos ido por aquí? ¿Te acuerdas del único día que hemos ido por aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí ¿No te acuerdas cuando fue? No, no, no Por ahí no, loca Viene un coche a toda leche Es que estoy enamorada de mi hija Es que estoy loca Es que no puedo dejar de mirarla Es que vaya una hija, me ha salido ¿A dónde quieres ir, cariño, entonces? A ver un paseo A ver un paseo, pero ¿a la zona de Peñas Blancas o a la zona de La Unión? A La Unión ¿A La Unión? Vamos a ir por donde Aunque te apetezca ir a la zona de La Unión y todo eso, que está muy chulo No, quiero ir a La Muela Vale, pues Te voy a decir por qué no vamos a La Unión No vamos porque como ha llovido Ahí se forma un barro Un barro terrible Que se nos va a peringar la bici entera Entonces vamos a ir a la zona de La Muela y todo eso Porque como es tierra con piedras El agua se filtra y no forma barro Así que vamos a intentar subir La Muela ¿Lo intentamos? ¿Tú crees que vas a poder subirla? ¿Podrá subir mi cría a La Muela? ¿Sabes por qué sé que sí que te la puedes subir? Porque ya te la has subido en Chanclas ¿No te acuerdas aquel día que fuiste en Chanclas? Y nos bañamos en La Fuente Es que a esta le encanta Le encanta el agua Y se estuvo bañando una hora y media Una hora y media en La Fuente de Hada ¿Qué tía? Con renavajos de 8 centímetros Si por algo se llama ¿Cómo se llama? Se llama aleta Aleta Aletita mía Guau, qué bonito Se puede subir Claro que se puede subir ¿Y tú aquí has subido con papi? Claro Dios, es que mi hija está enorme Si es que yo la veo ya una chica ¿Dónde? Por aquí, por aquí Qué bonita está Cartagena en Navidad siempre ¿Qué por qué? ¿Qué es? Mayores en skate ¿Mayores en skate? ¿Qué pasa? ¿Es que los mayores no pueden hacer skate? No sé Uy, cuidado que resbala un montón ¿Quieres ir a la humuela? Quiero ver a los renavajos Quiero ver a mis amigos ¿Los renavajos? Con mi bici Y con mi ropa Y dicen Mira Ceci Y le dicen No, la Ceci verdadera es la de atrás Ven, ven Mira, se ha picado Se ha picado Se ha picado conmigo Verás tú que te cojo Uy, como me dolen las piernas Estoy reventada Hoy me va a dar la paliza Y eso que voy yo con su eléctrica Pero me va a dar la paliza Que no puedo Que no puedo No la cojo, eh Que no Uy, si voy a 20 Que cabrona Que ya me gana Que chula Que chula Que chula Pero me va a matar Ay, me va a matar No, no Que no la cojo Picada Que eres una picada Tente gorra No puedo No puedo, no puedo Estoy reventada Se iba a descansar ¿Qué haces? ¿Qué? Carrera a partir de aquí, ¿vale? ¿Sí o sí? ¿Vale? ¿Hasta arriba del todo? Hasta arriba ¿Voy a morir? Ah, me doy igual Venga, me voy a deshorchar la chaqueta Y todo, venga Venga Uy, la mascarilla que se me cae ¿Dónde está? Aquí Te desafío Sabes que te voy a ganar, ¿no? Eh, eh, eh ¿Ya empezamos tramposa? ¿Tramposa? Tiene cualquier ventaja Porque yo soy pequeña Luna No, si crees Venga Ahora sube el sillín Ya verás Ahora sube el sillín Eso no se hace, ¿no? ¿Juego sucio o no? ¡No, no! ¿Juego sucio o no? Súbete el sillín Avísala, people Paso Cuidado con el chucho Cavici no corre Cavici no corre ¿Qué dices? Caballos en la vista Ah, caballos, caballos Venga Tregua, tregua Que hay caballos Qué belleza, Aleta Despacito A ver si se van a poner nerviosos Hola Ay, qué tía Que si me ríe Se me van las fuerzas Buena Y esa curva Y esa curva Y esa curva Ay Es que A más de 25 Se apaga el motor Y estamos yendo a 27 Pero cómo va más rápido Que yo la cría esto Pero bueno ¿Tú ves que entré en las escondidas ¿En las escondidas o qué? ¿Entrenas a escondidas? Qué picada es Qué picada La tía sigue Sigue, la cabrona Esto no vaya a ser Que alguno salga Del aparcamiento ¿Vale? Venga, dale Dale tú Ve por en medio Porque aquí es peligroso ¿Vale? Aquí hay muchísimo coche Salchichucho ¿Sabes lo malo De los perrichos Salchichos? ¿Qué pasa? Que si una perricha Salchicha Se pone en la cola Sí, hace así ¿Se hace daño? Sí ¿Tú cómo lo sabes? No sé Si vas muy rápido Por esa pista Es más peligroso Que si vas por aquí Despacito Es mejor ir por aquí Despacito Hay mucha gente Mejor vamos por aquí Que no hay nadie ¿Cuál, cuál? No, no Izquierda, izquierda Izquierda ¿Qué? ¿Qué? Nunca he ido por aquí ¿Vamos a ver qué hay? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Si es que el normal De siempre Era por allí Me lo he pasado Creo que esto Solo va a la casa Creo que esto Solo va a la casa De la vacuna De la vacuna A ver Tienes la pelota Ahí se te ve Y todo Con el abrigo Se te ve la pelota De la vacuna Hija Por aquí Por aquí la derecha Es mejor Yo creo Más facilillo Da la vuelta Y vente para acá ¿Pero a dónde estamos yendo? A la muela ¿Qué muela estás diciendo? La muela que está ahí Lo que pasa es que tenemos que ir Por la escarihuela La que tiene un... El estanque al medio Aleta Eres más cabezota que yo ¿Eh? ¿Cómo puede ser? ¿Eh? Pero ¿Y si conocimos la otra vez? ¿Qué es lo de la otra vez? Pues conocimos la otra vez Venga vamos Era por aquí No, no Era por aquí Venga vamos Que sí que era por aquí En serio Que no Que lo recuerdo yo Era por un sitio Que íbamos como a la zozilla Pero girábamos Ya Pero porque fuimos por carretera Ahora no vamos a ir por carretera Que hay muchos coches Venga tira para allá Ahora atenta al camino ¿Eh? Puedo, sí por fin Es que el modo turbo Te puede tirar Aleta A ver Ahora baja y sigue Sigue No, no, no Chacha Tu bici lo pasa todo ¿Te has enterado acaso? Ahora tienes que seguir Por el camino de la izquierda Así que sigue Baja eso y sigue recto Baja eso y sigue recto Sí, sí, sí Ahí venga Que se ve claro Mami, mami Venga ¡Qué aleta! Está muy inclinado Mira ¡Venga, corre! Eres una bronca Eres peor que tu madre Eres una bronca Tú solo quieres Echarme la bronca O sea Bronca primero Porque no te quieres tirar Y luego bronca Porque no me quito Y encima ahora te ríes Ya verás tú ¿Te empiezas a tirar Por cada sitio? ¡Vamos! Esa es la muela Esa es la muela ¿Lo ves? Allí alante ¿La ves o no? Esa es la muela ¿Te gustan las garzas? Pues ten cuidado Anda Sí Concéntrate Y pégate a la derecha Pégate a la derecha A ver cuánto te pegas Venga A ver cuánto puedes ir de recta tú Venga Más pegada A ver práctica lo de ir pegadísima Bienvenida al club De las ramas en la cara Tú siempre que vayas por la carretera Sí Súper pegada Una pegada Súper pegada No seas exagerada No seas exagerada Bueno sí Es verdad Siempre a la derecha Notas que ya está todo un poquito más verde ¿Un poquitito? Sí Sí Creo que vamos demasiado brigadas Aleta Que la muela es preciosa La montaña aquí En Cartagena Lo que pasa es que siempre vengo A endurearla Y no me concentro en En ver lo bonita que está Lo ha elegido ella La ruta No he sido yo Ahora tengo que Que pasarle yo la bici Te tengo que pasar yo la bici Aleta Ven por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Derecha Derecha Te la tengo que pasar yo Que aquí es difícil ¿Sabes? Por aquí párate ¿Vale? Primero bajo la mía Y luego la tuya Pues la voy a bajar andando Porque si el otro día No me lo hice Hoy menos Madre mía Tiene la bici Hecha un Una caca Porque como la tiene ahí A la intemperie En el mar Está súper oxidada Trae ¿Que has bebido agua? Trae que te la bajo yo No voy a hacer que te caigas Y baja detrás mío Trae para acá Era mejor por el otro lado La bici por ese lado Qué suerte tener mis zapatillas A ver si Es que la suela esta es de Es como de andar por monte Entonces voy perfecto ¿Bajas o qué? Te tengo que bajar en bracitos Bebecita mía ¿Eh? Bebecita Bebecita giganta Ven aquí amor mío ¿Por qué? Pues subo contigo Y nos relojamos juntas ¿Te gusta montar en bici o qué? Sí A ver guantes Mira Eso es uno De esto que se pega Estos son azules Son grises Oscuros Pero voy a tener que dejar paso Claro Vamos Domingo Que me has contado aquí a tu amiga En la falda de la muela Nosotras vamos con eléctricas Vamos ¿Qué? Hasta por lo menos hasta el estanque Dios ahí va Muchachos ¿Me esperas? No No me esperes No me esperes Sigue Te cojo Te cojo Madre mía Que eres muy molla Para que subes tan rápido Si me has reventado Me vas a romper la ropa Como siempre Siempre me rompen las cosas Es que Ten una cría Igual de grande que yo Pero que se revuelca por el suelo Bueno Tu madre a veces también se revuelca Pero no a propósito Me encanta como has dejado mi bici en el suelo Venga Venga Descansa un poco y vamos Venga Venga ¿Vas a parar? Toma Que me bebo tu agua Mira Me moja el zapato Venga Arranca Vamos A ver como arrancas Venga Que te vea yo Pero ¿Por qué arrancas con el turbo? Súbete al sillín Nada Aleta 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 ¿Quieres que el verano que viene Hagamos la La transpirenaica? Cruzar los pirineos Sí ¿Te gustaría? De albergue en albergue Sí Si podemos Si podemos lo hacemos juntas Dale más cadencia Recuerda lo que te dije el otro día ¿Ha habido alguna vez que te hayas arrepentido No ¿De haber salido en bici? ¿A que no? Me lo pusieron ¿Cuándo? ¿Cuándo? No me acuerdo Es verdad Ese día Ese día era para haberlo eliminado del mapa Que fue cuando me hice la raja del muslo ¿Te acuerdas? Tú te estampaste contra la farola Toda leche Y yo me rajé el muslo por la mitad Ese día podíamos haberlo luego Nos lo podíamos haber ahorrado ¿A que sí? Y encima fue una salida cortísima ¿A que nunca te has arrepentido De haber venido conmigo en la bici? Y haber subido lo que subimos ¿Te arrepientes de haber subido aquí? ¿Te gustan las vistas? ¿No te parece increíble estar aquí? Sí Venga, sube, sube ¿Cómo? El plan Ah, sí, espera Voy a apagar la cámara para contarte el plan Derecha, 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 Kari Que por ahí se va un precipicio Sigue, sigue Es que vas con marcha muy dura ¿Por qué no vas más suavecito? Puedes ir más suavecito Es que vas muy duro Si me llevas a mí fundía ¿Por qué vas tan fuerte? ¿Ves más flojito? ¿Viste la cara de sufrir? Que me mato ¿Estás sufriendo? Pues ponlo como sea para que no te duela Ponte de pie y cambia un poco la postura ¿Sabes ponerte de pie? A ver A ver si te sabes ponerte de pie Estás sufriendo pero todavía tienes buen humor Todavía te queda algo de buen humor Eso significa que todavía te puedo apretar un poco más No, no No estoy bien humor Estoy triste ¿Estás triste, no? Sí ¿Te acuerdas que te dije por aquí Que te tienes que abrir un poco las curvas? Sí Muy bien Vale Ya está Ahí tienes Tienes su toque Claro Pero esto metes el turbo Metes el turbo y Claro Una rana Claro Menos mal que la he cogido Es que La chica ha querido Probar la bicicleta Y nada más Coger la que le ha pasado Hija Ha volado para arriba Menos mal que la he cogido En brazos Mira que yo sabía que no la tenía que soltar A que no A que tú me has visto que no la has soltado Si no se nos mata Se nos mata No están acostumbrados a la potencia del motor Buah, casi vuela Ay, qué risa, qué risa Y la hija riéndose a muerte Qué mala la hija Que hay mucha gente, ¿no? Bueno, ve, ve para allá Y deja la vista a un lado si quieres ¿Te gusta estar sola? Que estás sacando el carácter de tu madre ¿O qué? Venga, pasa Que te están dejando paso Cielo mío Pero sube en la bici En la bici Claro, venga, va Venga, hija Hombre No, ch... En la bici En la bici Que te quieren ver montar Venga Que te la robamos Que estamos buscando una eléctrica Venga, dale Ya te digo Muy bien, hija Venga Sí, ¿te ayudo a arrancar? Venga Venga Dale, marcho Ya, dale Yo no me arrepiento Qué bonito el sitio, ¿eh, hija? Sí, pero si está aquí mi socia Muy buena Pues no, vale ¿Vas a probarla, no, entonces? Pero, hombre ¿Quién me hace el préstamo? En el banco Las financieras Que te lo financian gratis Sin intereses ¿Quién habla con mi mujer? Tú dile que... Yo, yo, yo Tú dile que no lo haces por ti Que lo haces por ella Porque vas a ser mucho más feliz Y la voy a hacer a ella Claro, por supuesto Tú vienes a casa con energía Y como no te cansas ¿Y cuando eso no funciona? Que ya ha probado Ahora... Pues... Pues cuando has llegado O sea, alguno debe haber Habrán cogido agua de aquí Si se coge del otro chorro ¿Han cogido agua de aquí? No, yo no No pasa nada Cuando el agua está en movimiento He cogido de allí Que no es estanca Anda, es que se ha roto la manguerita Se ha roto ¿Cuándo? No sé No sale agua de la manguerita Ah, es que acaban de decir O sea, antes me he pensado que no iba O sea, que ya no iba ¿Me puedo caer? O sea, ¿me salgo? ¿Qué pasa? Nada He metido la cámara en el agua Esa quiere una serpiente Vale, vale, ya está Y ya cuando lo intenté Nada, que vamos a subir arriba Que quedan tres cuestas Venga Claro Vamos a bajar ya No, vamos a subir arriba Que son dos cuestas Venga Venga A la derecha Sí, la que queda No tiene que asignar la tendiente ya Hombre, Agueta Y arriba son muy iguales Bueno, pues paso yo delante Yo quiero subir arriba Yo creo que estas son más densas Estas, estas son más densas Mira aquí Aquí estas Estas yo creo que son perfectas Pero no te vayas a dormir, ¿eh? Mira, aquí hay un hueco Pero yo creo que vas a hacerlo encima de la planta ¿Qué? A ver, venga, ¿cómo te tumbas ahí? Así, mira Mira yo para mí Pero boca atrás, ¿no? O sea, de espaldas, quiero decir Boca atrás ¿Cómoda? Venga, las dos a la vez Venga, pero espérate Me he caído ¿Esto es lo que no quería? Ay, que no me aguanto ¿Esto es lo que tú tenías en mente? ¿Esto era lo que yo más esperaba? ¿No? ¿Qué esperabas? Que fuera una cama mullidita, ¿no? Así de ensueño Y así Ajá, ¿no? A ver, las dos manos Vaca Mami, pues, oye, pues, estaba bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Te toca Venga A ver yo Es que te hundes totalmente Hija, ¿dónde estás? Asina No puedo levantarme No puedo levantarme Estoy varada ¿Tú también estás varada? Ay, estoy hundiendo Ay, ayuda Estás varada como una ballena en el puerto Ay, no puedo levantarme de aquí Trae, dame la mano Dame la mano, hija, sal de ahí Estoy bien aquí Ahí te ha salido bien, ¿no? Sí ¿Dónde decías que estaba la buena cama? Te has conseguido, ¿no? Sí Te he encontrado un buen sitio Muy hundido No estás mal allí, ¿no? No Estoy bien ¿Cuándo te vas a poner automáticos? Si tú de pequeña ibas con automáticos ¿Por qué ahora no vas con automáticos? Porque Porque es muy difícil Y con la bici eléctrica Me puedo hacer el matamiento La matación La matación ¿Sabes que había dicho que hoy no iba a subir vídeo? ¿En serio? ¿En serio? Porque quería estar relajadita contigo Pero es que Si no lo grabo Nos lo perdemos después ¿No? Además has empezado tú Porque me ha dado mucha risa Cuando te has caído En casa Y yo esto lo tengo que grabar Porque es que me he muerto de la risa ¿A dónde vas? Pero si ya lo sabes que se hunde Si te tiras otra vez Ya no te cojo Hoy sí que he temido Porque nos robaron las bicis Porque las hemos dejado aquí En el camino Y hemos estado ahí Hasta durmiendo Y toda la fiesta ¿A dónde vas? ¿Vas a coger mi bici otra vez? Sí ¿Qué pasa cuando te gusta tu bici? ¿Te gusta más la mía, no? Sí Sigue recto Con la piedra a la derecha A la derecha ¿Un bar? ¿Bab? ¿Pones BAB? ¿Pones BAB? Izquierda, izquierda Vámonos Si era solo para ver las vistas Yo creo que antes Hemos ido por otro lado Pero bueno Vas bien Muy bien, hija ¿Pero a mío? No Pues ¿Qué prefieres? ¿Subir o bajar? ¿Eh? Muy bien, hija Abríndote bien en la curva, ¿no? Sí Abríndote máximamente en la curva, ¿no? Sí Pero por lo menos Pero por lo menos Porque dicha parte Dermé Como las paredes ¡Hala! En el verano de la mañana ¡Ahí está con la margación! Sí ¡Hala! 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 Ahí, curveando con el pie y todo. Me encanta que tengas tanto cuidado, hija. Nunca vas más rápido de lo que puedes, ¿a que no? Ella tiene cuidado. Puedo confiar en ella que no se embala. Si no, estaría muerta de miedo pensando en que se va. Porque esto tiene muchísima pendiente. Ella va controlando sus frenos, ¿ves? Ella va bien. ¿Me puedes explicar cómo vas también, hija? ¿Por qué? Me da miedo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Sabes que se me incomará? ¿Qué? La caracol. Vaya tela. Estás guapísima con la ropa de Navidad, ¿eh? Sí. ¿Es cómoda? Te queda súper bien, ¿eh? Levanta el culillo. A ver, aquí levanta un poco el culillo. Bien. No corras demasiado, ¿eh? Y ahora viene la curva, que está muy suelto esto. A mí me da miedo. Yo ahora me voy a tirar por el atajo. Tú da la curva, que yo me voy a tirar por el atajo. No me voy a ir a la corrupción. Anda. Yo por el atajo. Con la rígida. Pero sí que es atajo, ¿eh? ¿Dónde está esta? Ahí va, qué bonita. Ay, qué bonita es. ¡Vamos, vamos, sigue! ¡Vamos, vamos, sigue! No te deshace. ¿Te gustaría tirarte por el atajo? Sí. No, no hagas tonterías. A ver, voy a ver si puedo subir por aquí, por la derecha. Pues no. ¡Vamos, vamos! ¡Olé! ¡Cómo me encanta que vayas tan segura en la bici, hija! Y no te caigas. Cuida, viene gente. ¡Hola! Va, queda! ¡Ja, va! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ten cuida que hay un stop! ¿A dónde vas? ¡Suscríbete! ¿Los han visto? ¡No! ¡Nos siguen guiando! ¡Nos ha perseguido! ¡Nos ama! ¡Nos aprecias! ¿Quién? ¡La Garza! ¿Nos siguen Youtube? ¡Nos siguen Youtube la Garza! ¡Pilla el bache! Ven que tienes un moquito aquí ¿Quieres un bicho? ¡Pilla el bache! 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 Había huellas de león ¿De lion? De lion Había... no, había El verbo haber no se conjuga Bala Y bala Y bala Y bala Me acuerdo cuando venía aquí de pequeña de excursión Con 16, 17 años ya me venía aquí de excursión ¡No! ¡No los quiero! ¡No los quiero! ¡No los quiero! Mira... Mira... Por ahí cruzas y todo recto ¡No! ¡Sí puedes! Recuerda este camino perfectamente ¡Es todo así! No, todo así no Es solo esta parte Y yo creo que puedes Venga, ¿te ayudo a arrancar? Sí, Aleta, arranca Venga, yo te... Yo te llevo todo el camino Venga, que sí, que sí Yo te empujo todo el camino Te cojo todo el camino Venga, vamos Yo te cojo todo el camino Venga, dale, dale Que yo te empujo todo el camino Yo te cojo todo el camino Mira, ya verás que sube la bici Tienes que... Sube piñones, porfa Ahí ¿Ves? ¿Ves como la bici pasa por todo? Si con el equilibrio que tienes tú puedes pasar por donde quieras ¿Lo ves o no? Ya puedes sola, ¿no? Ya no termina Pues... Ya es fácil Es que hay que animarles Piensan que no pueden Pero mira, ahí va Tampoco es para tanto esto, ¿no? A ver No es, ¿no? Lo que pasa es que ha visto mucha piedra Y ha aparecido mucho Pero ya es fácil Ya está, si esto no tiene nada Voy a pasar por toda esa zona Pobrecita Sí que es difícil, sí Se ha empadado Porque le he metido por la escaribuela Ella quería venir por la carretera Este de aquí es el rondón derecha Bien Hola 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 No, 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 no. ¿Te das cuenta que la bici se lo traga todo? No, no me da igual que se lo traga todo. Es que lo que me gusta es estar aquí. Pues estas navidades en vacaciones te vas a... Te vas a poner las pilas, ¿no? Pues de subir y bajar y subir y bajar. Y piedras y todo eso. Ahora elija el camino, ¿eh? Eso, que eligieras bien la trazada, lo has hecho bien. ¿Sabes lo que es la trazada? Esto es precioso. ¿Cómo no vamos a ir por aquí y más con esta luz de atardecer ya casi? Ahora vamos a llegar a casa y vamos a comer. ¿Qué monte es el de la derecha? El Roldán. ¿Qué monte es el de la derecha? El Roldán. El Roldán. El Roldán. El Roldán. El Roldán. ¿Por qué lo Mitch? El Roldán. El rector. ¿Que se parasita papá? para carretera, para los sociales de carretera o para las marchas o para que lleven su entrenamiento claro, no quieren hipotecar sus entrenamientos para salir con sus hijos pero yo siempre he entrenado con ella por eso sé que a veces aunque diga que no quiere, que no quiere eso lo dice al principio, pero luego le encanta y luego está súper orgullosa de lo que ha hecho sí que la tengo que como forzar o animar, ¿no? animar un poco a decir que ella, claro que puede hacerlo claro que puede, pero también podría decir, pues si no quieres ir no vengas y ya está, estás cansada, ¿no? es que vaya cuestión, ¿eh? Aleta, ¿sabes qué dicen? que las eléctricas no cansan dicen que hacemos trampa, que no nos cansamos absolutamente nada con la eléctrica ¿Quién? pues algunos dicen que no estás haciendo absolutamente nada de esfuerzo dicen que te debería dar una bici normal y llevarte a entrenar a ti con una bici normal pero a ver, ¿qué prefieres? que yo te compre una bici eléctrica y que te tengas que venir conmigo a entrenar o quedarte en casa setona ¿verdad? que prefieres venirte con tu madre si no te habrías perdido, ¿te acuerdas aquí? esa foto preciosa que tienes ¿qué? que tienes ahí una foto ahí arriba preciosa con todos los chupetes, ¿te acuerdas? y el mono ese, el mono ese verde de... ¿sabes qué mono te digo? luego a ver si encuentro la foto y la pongo todas las veces que hemos venido aquí tú y yo que te vas para atrás ¿te gustan todas las aventuras que hemos vivido juntas tú y yo? sí vamos Aleta, ¿te gusta nuestro sistema de premios o no? sí ella y yo tenemos un sistema de premios que lo llevamos usando desde que era pequeñita para que ella entrene conmigo entonces cada vez que hace algo muy chulo o una caída y te salvas o subes una cosa que es muy difícil o simplemente hace todo el entrenamiento sin quejarse pues entonces se van ganando premios acumulables y a lo mejor en una salida se puede acumular ¿no quieres subir a mí esa roda? ¿sí? es de zorro a mí te pasa lo mismo que a mí ese me pasa a mí también no podía dejar de subir ¿cuántos premios te has ganado hoy? uno ¿no? ah, dos dos uno porque hemos ido por Cartagena y resbalaba muchísimo de la humedad y se ha salvado de una torta increíble y encima lo ha hecho respetando las normas de tráfico súper bien que es súper lista para eso, para las normas y luego por no quejarse en toda la salida así que genial porque ya es todo puesto abajo muy bien, Aleta y otra por ser peliculiera cabrona ¿qué tienes aquí, un granito? sí bueno, aquí no engañamos a nadie me encanta que seas peliculiera me encanta que que seas peliculiera es que eres una artista te voy a apuntar al teatro es que se me calababa contigo no lo puedo evitar ¿has probado mi agua? no, gracias no puedo imaginármelo sabe a sudor y a... a... lleva limón porque... vamos a bajar venga a ver cómo arrancas dale ten cuidado que eres bajada ¿has quitado el turbo ya o no? no quítalo ah, vale, vale mira con ajileras abejas así sí derecha con esa bici bajas mejor, ¿eh? no pasa nada, Aleta es que me da miedo sí, conduces súper bien ya, pero me da miedo pero cuando te haces youtuber tú también bueno, ya lo eres obligada por tu madre ¿a ti qué te parece eso de tener una madre youtuber? ¿eh? yo soy divertido e instagramer ¿eh? a veces es aburrido pero a veces es divertido hombre y los bailoteos y los bailoteos que nos pegamos ¿qué? antes de salir a veces es aburrido porque a la vuelta siempre estás editando los vídeos que si no tardo nada ¿qué me estás contando? lo que no lo que quieres es que esté todo el santo rato contigo gato gata es gata es gata está preñada están aquí muy bien los gaticos mira ahora qué poquita gente hay espera que pase y dale venga dale, dale, dale ahora ten cuidado con los coches sea aparcaos siempre atenta siempre concentrada stop stop it ¿sabes lo que estaría guay, cariño? en el próximo semáforo me grabas en el próximo semáforo me grabas tú como tengo yo equilibrio ¿vale? vale que nunca me graba nadie parándome en el semáforo bueno a mí si le digo es peor porque no tengo no tengo esto o sea si le doy un poquito apagas pues apagala la acabo de apagar va a tardar un rato todo el semáforo todo el semáforo que impaciente eres 3, 2, 1 miralo con tus propiosos sí, lo he visto lo he visto es que tenemos un juego con los coches amarillos ganamos puntos con los coches amarillos bueno, pues vamos a casa a comer y había dicho que no iba a hacer vídeo quita esa cara había dicho que no iba a hacer vídeo pero pero al final sí he hecho, hija ¿te gusta ser youtuber también a ti? ¿eh? sí venga, pues mañana no subo martes no subo ¿pero dices en el canal de la caca? no en ese canal no otro el mío y esto mañana no subo vídeo porque mañana voy al fisio a Masalia a que me arregle las piernas aunque se me han acortado el músculo de atrás y que me mire también lo de la raja esa que tengo en el muslo y y el martes trabajo todo el día así que nada así que nada ¡Gracias!